Tres mordidas más poderosas del reino animal Primero, para entender debemos de saber que la mordida se mide por kilogramos de fuerza por centímetros cuadrados. Sabiendo esto, la mordida del ser humano es de unos 77 kilogramos por centímetros cuadrados como máximo. Fuerza que no llega ni cerca a las tres mordidas que veremos a continuación. Número 3. Cocodrilo de agua salada. Estos animales de mar pueden cazar prácticamente de todo. De un búfalo hasta un tiburón, con unos asombrosos 264 kilogramos por centímetro cuadrado. Número 2. Tiburón blanco. Con unos 290 kilogramos por centímetro cuadrado, la mordida más temida del océano y uno de los depredadores más letales se queda con el segundo puesto. Número 1. Cocodrilo del Nilo. En el primer puesto se encuentra el cocodrilo del Nilo, cuya mandíbula tiene una fuerza de unos increíbles 357 kilogramos por centímetro cuadrado. Increíble, ¿no lo crees? Comenta, ¿qué te pareció este video?